Hola amigos, aquí estamos con Marina, quien es una ciclista de Zacatecoluca, quien nos va a decir qué opina ella de la bicicleta y la mujer. Las mujeres somos pocas las que andamos en este deporte, que es uno de los mejores deportes porque no solo ayuda para el ejercicio físico, sino que también te ayuda a desestresarte, a sentirte con más energía y no contamina el medio ambiente, que es lo más importante. ¿Y usted sigue el blog Kilómetro 0, 503? Sí. ¿Y le gusta? Sí, me gusta por todos los lugares, a los perrales, a las personas con las que interactúan. Bueno, gracias Marina. Y que siga pedaleando mucho. Igualmente. Ahora, ¿qué opinabas vos de la bicicleta? Para este día en particular, que celebramos el día de la bicicleta. No, es el mejor medio de transporte, la mejor forma de hacer el ejercicio. Hola amigos, de Kilómetro 0, 503, este día celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Como pueden ver, allí están un montón de ciclistas entusiastas del pedal, que vamos a recorrer ahora las calles de San Salvador, para demostrarle a la gente que en bici, todo es mejor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Este día específicamente, nosotros aquí en San Salvador, estamos conmemorando el Día Internacional de la Bicicleta. Para mí la bicicleta significa libertad, y también es un poco amor al planeta y a uno mismo. Cuando uno sale, se puede olvidar de todo, cualquier problema, cualquier cosa que le esté sucediendo. Y como mujer, sí es bien difícil que la familia acepte que uno salga de noche. Pero ya luego ellos se van haciendo la idea, y lo voy involucrando a todas las familias. Me fascina andar en bicicleta, porque es una manera de liberar estrés, y sinceramente me hace sentir súper libre. A veces es considerado que solo los hombres la pueden practicar, cuando en realidad no es así. Las mujeres también somos capaces, y tenemos esa habilidad. La bicicleta, lejos de ser un aparato, con ruedas para efectos lúdicos de entretenimiento, es además un medio de transporte. Muchas veces se piensa que solo el medio es un vehículo, un bus, no, nada que ver, nada que ver. Es un medio más, muchas personas usan la bicicleta para sus actividades diarias, por tanto, merece estar incluido en la normativa, en la dirección de un país, de una nación. El Salvador se presenta para ser una ciudad con movilidad alternativa, que no sea el vehículo, la moto, o los medios de transporte masivos. Por lo menos en los círculos en los que yo me manejo, mis familiares, mis amigos, adoptan un ciclista cada vez que ven, que van ellos en su vehículo y ven un ciclista, colaboran con ellos, mantienen la distancia adecuada, y es un trabajo que uno tiene que ir haciendo en su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo. En vez de agarrar un mototaxi, si vivimos cerca y vamos a hacer algún mandado, pues que ocupemos la bicicleta, siempre debe de haber una bicicleta en casa. Hay que fomentar el uso y la promoción de la bicicleta también en nuestros niños y niñas, para así poco a poco poder disminuir tanto, tanta contaminación y por supuesto, verdad, obesidad. Recordemos que la bicicleta tiene muchos beneficios, aparte de que ayuda de gran manera al medio ambiente, que es amigable con el medio ambiente, también nos ayuda como seres humanos en nuestra salud, tanto física como mental. Es importante usar la bicicleta para no seguir dañando más el medio ambiente. Conocer varias personas que de otra manera no hubieran conseguido, porque lo vincula a la bicicleta. Son bien diferentes, tienen diferentes profesiones, aquí vas a encontrar a catedráticos, lectores, ingenieros, por todo es buena onda. Y les hacemos una invitación a todas las familias que se incorporen al uso de la bicicleta, y a que traigan a su mascote, a su familia. Es muy bonito, se une uno en familia con el uso de la bicicleta. La riega de este pequeñito lo anduvo en bicicleta, y a él así le gusta andar. Nosotros como deportistas, ciclistas, estamos aquí porque siempre estamos apoyando. Se me ha quitado el miedo a las calles, al tráfico, y me he dado cuenta de que ciertas personas te apoyan en la calle, no te tiran el carro, sino que te respetan. Invitar exclusivamente, especialmente a las mujeres, a que se unan a este gran esfuerzo, que entre todos vamos a lograr hacer significativo el desarrollo de las actividades del ciclismo. Mujeres, ustedes pueden ayudarnos a hacer deporte y a involucrarse en las actividades del ciclismo. Yo invito a todas las mujeres que se animen a andar en bicicleta, que pierdan el miedo, porque es una experiencia muy bonita y que te va a hacer sentir muy bien. A todas las mujeres de El Salvador, yo les diría que vinieran a un grupo, así que las invitamos al grupo salvadoreño, para que anden el miedo. A todas las mujeres les diría que no tuvieran miedo, que se montaran en esa bici, uno no pierde nada por intentarlo, que se unan al grupo y que usen la bicicleta para moverse de un lado. Yo les diría a todas las mujeres de El Salvador, que se unieran a nuestro grupo, para que crezcan ganas y recuerden que el bici todo es mejor. Bueno, este fue el recorrido especial que hubo este día, en conmemoración del Día de la Bicicleta. Aquí le vamos a hacer una entrevista a Larry. ¿Cómo estamos, Larry? ¿Te gustó la paseada? Sí, me gustó mucho. Hay que a las bicicletas, hay que respetarlos, hay que darles el paso, porque yo voy a la bicicleta. Son las palabras de Larry. Son las palabras de Larry. Adiós, Larry.